La cantante Shakira podría haberle puesto fin a su noviazgo con Antonio de la Rúa. Al menos ese es un rumor que circula desde que se difundieron estas imágenes en las que se le ve de fiesta en Los Ángeles junto a la actriz española Penélope Cruz. Sin embargo, los publicistas del artista colombiano aseguran que siguen juntos y que el rumor es falso como ocurre muchas veces.